Esto es Actualidad Rojinegra Como esto es Llanos, donde bien por ahí no le han salido las cosas a lo que era anteriormente, pues un equipo que siempre estaba metido en lo que es el octagonal o en los números que da el octagonal, pero bueno, nosotros Portuguesa va de la mejor manera para allá, sacar los puntos, creo que hemos ido haciendo las cosas bien, necesitamos sumar unos puntos por carretera, pero que sean de a tres. Por delante tenemos un rival de por ahí, no le han salido las cosas, pero no deja de ser peligroso en su casa y contundente. Del mismo modo, el lateral derecho, Jesús Álvarez, al servicio del Portuguesa Fútbol Club, expresó. Creo que esta suspensión del partido del miércoles creo que nos vino muy bien, para trabajar bien el partido en Trujillo, que es un rival muy difícil. Y para ir a sacar los tres puntos con el favor de Dios. Bueno, de verdad que Trujillo no es un rival difícil, ¿no? Todos sabemos que es un rival muy complicado, tanto ellos como la cancha. Creo que donde vamos a jugar va a ser un estadio complicado. Y creo que es lo que siempre hemos venido trabajando el equipo, ¿no? Mucha concentración, mucha tranquilidad y marcar qué es lo que más necesitamos. Los guerreros de la montaña no han tenido el mejor torneo clausura, mientras que los rojinegros necesitan volver a sumar de tres puntos para encaminarse en sus objetivos. Para Prensa Portuguesa Fútbol Club, reportó Rayber Jiménez. Esto fue Actualidad Roquinegra.